Yo pienso que no son tan inútiles las noches que pedí Te marchas, ¿de qué? Yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte Al menos que me ve sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa In definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay uno como tú Pero ni si te ruego, me ocuparás con el gol Igual que yo mejor era todo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigo Amigos para que maldita sea A un enemigo no perdón Pero que te amo Pueden parecer mis instintos naturales Alguna cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves de ser del duro Para sentirme un poquito más seguro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallo Recuerda que también a ti me he perdonado Me engañó su disasmo haciendo lo que quiero Y te reves con esta historia entre tus dedos ¡Gracias! ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego ¿Por qué de mí? No debieras preocuparte No debes provocarme Que luego escribiré Un par de canciones Tratándote a ocultar Mis emociones Pensando para poco En las palabras Hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que En tu esposo Recuerda que también a ti Te perdoné Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y aquí vienen ustedes Mira Que se escuchen fuerte Dale La, 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 la Seá Última, paraíso grande Y un aplauso más fuerte para ustedes chicos, muchísimas gracias